¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodShop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. TheFoodShop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y como podéis ver en el título es una serie nueva, pero no es mía, es de Spineskiller. Y bueno, pues aquí tenemos los dos jugadores que nos estamos jugando, lógicamente por el nombre de la serie es un Wager, partido de apuesta y nos estamos jugando a Jung y a Bauman. Si yo ganaba, me daba él un Jung y un Bauman If, y si yo perdía, pues le tenía que dar un Jung y un Bauman If. Es más o menos para compensar, para que sea un Wager que no se pierda monedas, por lo menos el que pierda, o sea, el que gana, no sea una barbaridad de diferencia. Y bueno, aquí estaba el partido, esta serie la va a hacer siempre Spineskiller en su canal, lo tendréis en la descripción, lógicamente. Aquí vemos su equipo, con Bauman y Jung. Y bueno, pues era un partido de apuesta, no hay más, su serie no va a constar solo de partidos de apuesta, también va a constar de Ping Slips, que la verdad que lo veo muy bien, es una buena iniciativa. Y bueno, me dijo que, a ver si podíamos promocionar su serie para que tenga más adeptos, y bueno, la gente, pues, intenté interactuar más con él. Y aquí, pues, traigo el partido que jugué contra él, la verdad que es un auténtico Skiller, es una máquina Spineskiller, dais su nombre, el Skiller español. Y bueno, pues yo llevaba mi equipo de la Bundesliga, que el único cambio que hice, pues, fue Lewandowski por Aubameyang. Y bueno, pues la verdad que me iba bastante bien este equipo, y vais a ver un partido bastante interesante, ya sabéis que solo os voy a poner los goles, porque la verdad, tampoco las jugadas no tienen mucho interés, así. Fue un partido más pum pum, mucho toque, mucho toque, y las ocasiones, las justas, ya sabéis, pues te estás jugando pasta, y lo que interesa es ganar. No, juego vistoso, vamos a ganar y punto. Y bueno, vais a ver ahora el primer gol en un poquito, aquí estamos viendo los primeros compases del partido, la verdad, que estaba siendo ahí una lucha entre los dos, un tuya-mía, un toma-idaka. Y bueno, a ver, a ver qué pasa al final del partido, a ver quién se lleva ese Jung y ese Bauman-Iff. Y bueno, vamos a entrar con el primer gol después de este saque de portería. Aquí la va tocando Spineskiller. La verdad, tiene un canal genial, es un Skiller auténtico en toda regla. Y bueno, aquí llegaba la primera jugada de gol, totalmente para Spineskiller. Aquí veis el centro, que lo remata perfectamente su jugador. Y vamos con el segundo gol del partido, que iba a llegar por parte mía. Aquí vemos la jugada para Robben, Robben aquí hace un lío, un rebote, otro rebote. El chute de Robben que revienta y mete ese gran gol, la verdad. Un golazo, Robben, siempre estas jugadas pues te las saca bastante bien. Vamos a ver el tercer gol del partido, que es una jugada mía. Aquí la abro con Royce para Gundogan y Gundogan ¡Bum! Mete ese cañonazo, impresionante. No me lo creía, como le había marcado ese gol. La verdad que impresionante. Y vamos a ver otra jugadita aquí de Spineskiller, que me estuvo dando ahí donde más duele. Ya veréis el porqué, me daba donde más duele. Donde más duele. Aquí vemos la jugada por banda de Jung, que la centra. Y ¡Bum! Para adentro. El portero no puede hacer nada. Ya sabéis que estos centros en FIFA pues son jodidos. Y vamos a ver la jugada del tercer gol, que iba a ser por parte de Spineskiller. Aquí vemos Jung, uno de los jugadores apostados. ¡Bum! Cañonazo de Jung, auténtico golazo. El de la victoria, Spines, pues me lo marcó en toda regla. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo le entrego a sus jugadores. Ya sabéis que no puedo hacer ofertas de cambio, por lo tanto me la hizo él a mí. Me dio a Bornstein por Jung. Aquí aceptada. Aquí no hay trampa ni cartón. Los jugadores se entregan. Yo me quedo Bornstein. Ya veis que es mi cuenta. Monster Team, que soy yo. Pumus Core, otra oferta recibida. Ahora ya le doy a Bauman, que me entrega a Cristiano. El Cristiano de bronce, ojo, por 150 monedas Cristiano. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os paséis por su canal. Que os suscribáis si os gusta la serie. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.